Cierto sábado de marzo de 1977, la vida de Enrique Vianni sufrió un cambio bastante notable. Era de noche. Cenaban en su casa Enrique, su mujer Gabriela, sus hijas Patricia y Claudia y su mejor amigo Antonio. ¿Viste que dejamos unos gritos ahí? Ay, yo siempre estoy tratando de adaptar. Es un momento en tu hija. Pero yo creo que... ¿Qué? Siempre duele a tus temores injustificados. Solo te quiero ver a algunas amigas, a algunos amigos, a los tres pueblos de la marcha de los vecinos, y obviamente Iri. ¿Iri? No, y el papá. Ah, bueno, bueno, y hoy estamos todos. Ya está grande la nena Enrique. ¡Hola! ¡Pedro! ¿Cómo sos Antonio? ¿A las ocho? ¿A las ocho? Bueno, estamos, estamos. Bueno, bueno, nos vemos. ¡Pedro! 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 Enrique vio de pronto una enorme, según él, araña sobre su zapato derecho. No había terminado de pensar que esa era la araña más grande que había visto en su vida, cuando abandonando bruscamente el zapato, el animal se introdujo entre la pierna y el pantalón. Enciclopedia. Enciclopedia. Página 25. 1. Todas las arañas, incluso las pequeñas, poseen veredas. 2. Las arañas se lo pican cuando se consideran a heredas o un zapato. 2. Las otras, es una de las pequeñas... 2. Las pequeñas están llenas de veneno, porque es enorme. 2. ¿Qué se me dice Enrique? 3. ¿Qué es lo que vos chupas las casas de la estrela de mi rodilla? 3. ¡Y no me voy a mover! 2. Papá, lo querés que quente, lo querés que movés, te quente. 3. Mamá, hacía algo, por favor. Enrique, no vas a subir a esa tu hija. 3. Tengo una lenicia por los rangs, papá. 4. Por favor Enrique, escuchá. Tengo un plan. Yo abro un hospital central y te corto la parte de atrás del pantalón y de arriba hacia abajo. Y cuando salga la más laraña, la más difícil. Ya sé, llamé a don Nicola. Él seguro va a saber qué hacer. ¿Llamó a mamá? ¿Hola, sí, don Nicola? Sí, sí. Bueno, dale, gracias. Dice que ya viene, ¿uncerte hay biceta? Tranquila, Enrique, ya viene la solución. Hola, sí. ¿Cómo va? ¿Tú bien? Andamos con un problema con Enrique. Ajá. Don Nicola, allá está mi amigo que parece que es una araña, tiene que ir por el pantalón. ¡Uh! Estas arañas son tan peligrosas. No es como una que fijó todo el lujo, todo hinchado, así grande. No sé. Por favor, don Nicola, hay que llenarla de más temores en Enrique. Ajá, pero ¿qué quieren hacer? Y a usted, pero es así, ya vamos. Y a ver, déjame. No, 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 no. No. A una velocidad que no creían que tenía Don Nicolás preparó cemento y construyó en torno a Enrique Viani un cilindro alto y delgado la estrechez del habitáculo, lejos de ser una desventaja permitiría a Enrique Viani dormir de pie sin temor a caídas que le hicieran perder la posición vertical Luego Don Nicolás revocó prolijamente la construcción le aplicó un ruido y lo pintó de verde color musgo para que armonizara con el alfombrado de los sillones ¡Gracias! 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 ¿Lo llamaron porque se tuvieron que mudar pero se olvidaron que adentro de eso verde estaba Enrique。 Entonces, al tiempo llegó Don Nicolás, listo para arreglar la casa. Y se encontró con este panorama. Enrique, ¿cómo vas con la limita? Enrique. ¡Uh, Enrique! Hola, Gabriela. Sí. ¿Tornedaron Don Enrique? ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? ¡Ajá! Sí, pero aquí vamos a nuestra hamaca. No, pero, o sea, gas palmó. No sé qué me hiciste. ¡Ja, ja, ja! ¿Se fue? ¿Se fue? Pero... ¡Abriela! ¡Ey! 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 Bueno... ¡Ya fue eso! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Rolonia! ¡Ey! 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 Un aplauso para Tercero A... ¡Ey! 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 ¡Ey!